Mocorito Mi alma quiero que tu recuerdes donde nos conocimos y me diste tu amor Porque yo nunca te he olvidado, aunque nos alejamos te adoro con fervor Por eso nunca yo jamás te olvidaré, mis sueños dulces a tu amor yo brindaré Por eso mi alma yo quiero que me recuerdes las brisas de Mocorito que jamás te olvidaré Y ahí le va don Manuel a que baile el paso doble hasta Mocorito, Sinaloa Mi Mocorito tan hermoso y soñador, con gran cariño te dedico esta canción Ahí recuerdo que encontré el primer amor, cuando en mis brazos me llorabas con fervor Por eso nunca yo jamás te olvidaré, mis sueños dulces a tu amor yo brindaré Por eso mi alma yo quiero que me recuerdes las brisas de Mocorito que jamás te olvidaré